... ...este primer encuentro de dirección ahí desde Jaén, que vamos a tener la suerte de que se desarrolle aquí en Linares. Un encuentro que, bueno, es pionero, va a ser pionero, y en este caso está organizado, bueno, por la banda de música maestro Alfredo Marto. Se va a desarrollar el 11 de marzo, a las 8 en el Teatro Cervantes, y, bueno, yo creo que va a ser un acto que es necesario y yo creo que va a ser una cita obligada para cualquier amante de la música. Seguimos, bueno, pues con la trayectoria que sigue esta concejalía de intentar o por lo menos apoyar todos los actos, y desde luego si tienen un carácter y además son gratuitos, yo creo que mucho más aún. En este caso la entrada, como decimos, será gratuita y se podrá adquirir a través de un teléfono el 678 40 33 49 o bien a través de la taquilla del Teatro Cervantes el mismo día. Y, bueno, sin más, pues paso la palabra a Antonio, que nos va a desgranar un poquito más lo que es la programación y cómo se ha llevado a organizar este evento. Y, sobre todo, encontrar el sitio adecuado para el evento, que nos ha dado muchos cabraderos de cabeza. Como sabéis, la asociación siempre que, desde su nacimiento, siempre se ha basado en tres pilares fundamentales. Uno era recuperar la figura del maestro, creo que seguimos trabajando en ello. Por otro lado, ofrecer un espacio a la gente joven donde se pudiesen acercar a la cultura, donde tuviesen también otros lugares donde desarrollar sus tiempos de ocio. Y también, como no, nosotros siempre hemos querido, hemos buscado la puesta en valor de todo lo que significa Linares y la provincia, centrándonos sobre todo aquí en nuestra ciudad. En este ámbito donde surge esa idea del primer encuentro de dirección, aquí quiero hacer un inciso para agradecer a Lucía Marín, que, como todos sabéis, es una de las directoras con más privacidad internacional en este momento, que fue la que puso un poco el germen de esta idea, que nos pareció genial y, sobre todo, porque, bueno, parece que siempre existe un sentimiento de que Linares somos los grandes olvidados de la provincia y que Jaén, dentro de Andalucía, también parece la gran olvidada. Y, entonces, todo lo que se ha aportado un granito de arena para que se ponga en valor aspectos de todo lo que hacemos aquí, creo que es positivo. Ahí se llevó ya un trabajo áordo, que empezó con la búsqueda de esos directores que iban a venir a dirigir, porque, bueno, tenemos una cantidad inmensa de directores en la provincia y con un reconocimiento muy grande. Y lo que quisimos es compaginar en esta primera edición, quisimos compaginar desde gente que tuviese menos experiencia, con gente que ya tuviese una carrera dilatada, con gente que fuese de aquí, de nuestra ciudad, obviamente. Y así se ha confeccionado, bueno, pues, en principio, quisimos contar con los compañeros de las otras dos bandas de aquí, de la ciudad, de las que compartimos escenario a través del ayuntamiento. Y se habló con Francis Infante, de la Grupación Musical del Inari, con Enrique Moya. No acompañará Francis, Enrique tenía otra cuestión familiar y no podrá, pero sí va a estar con nosotros. Cómo no, va a estar nuestro equipo de dirección al completo, es decir, desde nuestra directora Laura, hasta nuestros compañeros Pedro y Teresa, que también dirigirán en este evento. Luego, también quisimos contar con gente que siempre está con nosotros, que siempre nos está ayudando. En esta ocasión hemos querido contar con una compañera y alguien que se está convirtiendo en una pieza fundamental de la asociación también, que es María Ángeles, que es natural de Pedal de Becerro y es la actual directora de la banda de música San Sebastián de Villaverde del Río. Por otro lado, también queríamos que hubiese experiencia, experiencia, y esa experiencia la buscamos, pues, en alguien también de nuestra tierra y que tiene una dilatada carrera, como a José Luis Vilche, al que todos supongo que conoceréis. Y, por último, dado que se encuadraba esta primera edición dentro de lo que eran todos los actos de cuaresma que llevábamos a cabo, quisimos que se encuadraba dentro de la vigésima o séptima edición ya de nuestro concierto de marchas profesionales, bueno, pues, quisimos que hubiese dos referentes de la Semana Santa, ¿no? Y ahí, en nuestra provincia, sin duda, el gran referente, uno de los grandes referentes, es Amadora Mercado, la directora de Oliva y la actual directora de la Unidad de Música en el Batallón del Cuartel General de la Comandancia de Ceuta. Y, buscando otro referente, desde el principio sí tuvimos algo claro, que hay un referente que creemos que hay que poner en valor y hay que darle el valor que se merece, que es el director Juan Luis de Pasión de Linares, porque creo que ha hecho un trabajo excepcional para llevar el nombre de Linares por todo sitio y llevarlo a lo malto dentro del mundo de la Semana Santa. Y pensamos que, bueno, teniendo ese referente de Linares, traer a alguien de fuera podría resultar hasta de mala educación. ¿Vale? Y, bueno, eso es un poco el trabajo que se ha llevado para encontrar la dirección. A partir de ahí, bueno, hemos confeccionado un repertorio, pero eso creo que es mejor que nuestra directora no lo desgrane un poquito, porque ella lo va a hacer con más detalle que yo. Para elaborar el repertorio nos pusimos de acuerdo con los directores, le pedimos que ellos seleccionaran unas marchas que fueran importantes para ellos, que ellos se sintieran más identificados. Y ellos propusieron unas cuantas marchas. Nosotros ya les dimos forma a las marchas que ellos eligieron. Y se nos ha quedado un repertorio, la verdad, muy variado y muy bonito. Una primera parte, que es un poco más clásica, de marchas de autores como Cebrián, de Abel Moreno, de autores clásicos. Y luego, la segunda parte, pues se nos ha quedado un repertorio más moderno, con autores como José Peña, como López Gándara. Y hemos confeccionado el repertorio de forma que haya para todos los gustos. Público que le guste el repertorio más clásico, público que le guste el repertorio más moderno. También queremos hacer alguna sorpresita a la hora de interpretar las marchas. Tenemos algunas colaboraciones, un poco que queremos que sea ahora mismo secreto, que sea sorpresa. Y, en fin, que sea una cosa variada y emotiva, la verdad.